Bueno, yo te diría que de las últimas películas que he visto, no de las últimas, porque esta la vi hace un tiempito, pero recientes, es Drive My Car, que no sé cómo se llama en español o con qué título le pusieron en español. Creo que ganó un Oscar esa película, con todo lo devaluado que vemos ahora en el Oscar con cosas que pasan, opinión personal. Pero esa película me marcó por muchas esquinas, por muchas esquinas. Tal vez incluso porque, claro, es un director, un director que está dirigiendo una obra y una obra de Chekhov y una obra además que amo y conozco y su manera de dirigirla me hace tanto sentido y me conmueve, y me conmueve los actores que están en la obra y me conmueve la elegancia de este director. Me pareció que surce de manera invisible. Es tan extraordinario director que su ego no se monta sobre nada. Él cuenta una historia absolutamente humana y preciosa y los vínculos, los... Ay, todavía pienso en esa película y me emociona, me llegó al alma. Y yo la vi, pero no solamente que no se me hizo larga, sino que terminé de verla y la volví a poner inmediatamente. O sea, me la vi corrida el mismo día y no pude evitar volver a verla al día siguiente y no la volví a ver inmediatamente después porque mi esposo me dijo ok, esto no, ya me está preocupando, no lo veo bien. Te me estás volviendo loca aquí, no entiendo. Pero me apasionó tanto que me ocurrió eso con esa película y es de lejos la película que más me ha gustado en los últimos tiempos. Pero hay muchas películas que me han gustado. Hay otra que se llama La peor persona del mundo que también me mató, me fascinó. Desde el sentido que tiene para mí ese título con lo que ocurre en esa película y a la vez con la construcción de ese personaje, esa mujer que es absolutamente extraordinaria y los personajes de los hombres que están allí que también son conmovedores. La relación que se genera entre ellos me fascina. Me gustó mucho, mucho, mucho. Tanto que te diría que los créditos de mi último corto, mi inspiración fue de esos créditos, de esa película, aunque en esos créditos había también un sentido del uso de los colores, de una cosa que entiendes. No quiero decir nada porque yo recomiendo que la gente vea esas películas, que las vea. Y las vea varias veces, si puede. Bueno, a mí me encanta ver cine y es lo que más me gusta hacer en la vida, ver cine. Me encanta.